Hola, qué tal, bienvenidos de nuevo a vuestro espacio de salud a través de la práctica de yoga. Cuando hacemos yoga continuamente estamos distinguiendo entre estados de activación y de relajación y esto realmente es lo que nos permite a los practicantes de yoga ser más conscientes de cuando nuestro cuerpo, nuestra mente están realmente tensos y cuando esto ocurre podemos ayudarnos de posturas de yoga para aliviar precisamente esa sensación de estrés. Hoy vamos a empezar con posturas para que podáis ver de qué manera conseguimos esa sensación de activación y de relajación. Vamos a ayudarnos hoy con los bloques pero si no tienes bloques igualmente puedes hacer estas posturas. Adelanto la pierna derecha, retraso la izquierda, la pierna izquierda está apoyada atrás, la derecha está activa y los bloques los dirijo justo debajo de los hombros dejando que los dedos de las manos caigan. Desde aquí alargo la espalda y observo qué partes de mi cuerpo están aquí activas. Pues está activa mi columna, está activa la pierna de delante con el pie que me está enraizando hacia el suelo y la pierna de atrás está relajada. Aunque se siente estiramiento en el psoa ciliaco de la pierna de atrás pero realmente la pierna de atrás está relajada. ¿Qué más partes relajadas hay en mi cuerpo ahora? Mi mente. Para eso tengo que centrar mi mirada en un punto fijo y desde aquí respirar amplio sintiendo cómo la respiración llega a cada célula del cuerpo. En yoga trabajamos a través de este sistema inteligente en el que no mal gastamos la energía de nuestro cuerpo. Ahora inhala y extiende la pierna de atrás. Ahora observa la diferencia. Las dos piernas están activas, la de delante en flexión, la de atrás en extensión. La columna quiere crecer hacia arriba con la ayuda de la coronilla. Los hombros se abren. Ahora es la única parte que está más relajada en esta postura es la mente. Por lo tanto centra tu atención de nuevo en un punto fijo en el suelo o si quieres justo delante y desde ahí exhalo y voy relajando. Cambio las piernas. Dirijo la derecha atrás. Inhalo izquierda adelante. Vuelvo de nuevo a observar la pierna de atrás relajada. La de delante está activa. Fíjate primero puedo abrir los deditos de los pies y desde aquí bajar los dedos del pie y enraizar, sentir la fuerza y el enraizamiento desde los pies, los bloques a los lados de los hombros. Abro el pecho, respiro. Aflojo el rostro, relajo la mente. En la siguiente inhalación apoyo los deditos del pie de atrás y desde aquí estiro. Ahora el cuerpo físico está activo pero afloja aún más tu mente. Consíguelo a través de la respiración. Y exhalando bajo suave y deshago. Voy a colocar dos bloques. De esta manera a las personas que os cuesta mantener las rodillas separadas o abiertas en esta posición resulta más cómodo. A la cadera al estar más elevada suele resultar más cómodo. Dejo una pierna por delante de la otra y ahora de nuevo lo que voy a intentar desde aquí es observar el estado de activación por parte de la columna, relajación en mi mente y ahora llevo la atención hacia la actividad muscular de mi cuerpo y voy a aflojar a relajar mi cuerpo, aunque mi espalda esté larga creciendo hacia arriba. Intenta localizar esas sensaciones de activación y relajación. A través de la respiración voy aflojando y relajando. Realmente en estas situaciones es cuando nos damos cuenta que nuestro cuerpo se permanece durante muchas horas demasiado tenso y estresado a través de la práctica de yoga que nos ayuda a trabajar nuestra parte más física a través de estiramientos y también nuestra parte mental a través de respiración, de meditación. Podemos ayudar a aflojar toda esa tensión del cuerpo si además incluimos también en nuestra alimentación alimentos que también nos ayuden a aflojar y a relajar nuestro sistema nervioso y por qué no la suplementación. Si estamos pasando en un momento en nuestra vida en el que estamos demasiado tensos pues acte con todo tipo de herramientas que tú conozcas y la suplementación es una muy buena idea. Desde el mundo natural en caso de estar demasiado tensos o estresados nos recomiendan que consumamos Tendiplus de un mundo natural. Está hecho a base de magnesio que helado. ¿Cómo se toma Tendiplus? Pues podemos tomar tres cápsulas al día justo antes de las comidas, antes del desayuno, comida y cena. El magnesio que es el mineral de la relajación muscular nos va a ayudar además lo vamos a notar en la misma semana en la que empecemos a tomar Tendiplus se empieza a aflojar y a relajar toda esa tensión que generamos a nivel muscular así que ya sabes tienes las herramientas a tu disposición desde la suplementación hasta la práctica de yoga y si quieres ponerte en contacto con nosotros puedes hacerlo en las parafarmacias de Mundo Natural en Madrid, Valencia y Alicante y si quieres más información de yoga te puedes poner en contacto conmigo a través de www.yogasvida.es o buscarme en redes sociales. Namaste